¿Qué tal? ¿Cómo están? 364 nuevos contagios se han registrado en las últimas horas en Valladolid. Una de las zonas con más incidencia de nuestra provincia es Medina de Ríoseco. Estamos pendientes de ver qué decide mañana el Consejo de Gobierno de la Junta, pero en ese municipio ya tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Tomando todas las medidas desde el Ayuntamiento de la localidad para evitar actividades innecesarias, para cerrar infraestructuras que no son imprescindibles, un hipotético confinamiento realmente no cambiaría mucho la situación en el municipio. Estamos a disposición de la autoridad sanitaria. Desde este mes de octubre Valladolid gestiona la sala 091 de la policía de nuestra provincia y de otras cuatro de Castilla y León. Se incrementa la plantilla para dar el servicio. Buscan mejor atención y respuestas más rápidas. La de los escolares en clase con abrigo es una imagen que puede ser habitual este invierno. El protocolo COVID recomienda ventilar los espacios cerrados y la única opción que tienen muchos centros educativos es abrir las ventanas. A pesar de la pandemia, el Ayuntamiento de la capital quiere que el jazz vuelva a sonar en Valladolid. El festival está previsto para los viernes del mes de noviembre en el Lava. Continúa la polémica por la exposición de Cristóbal Gavarrón y en deportes el Real Valladolid zanja la polémica del entrenador. Eso es. Hoy el director deportivo ha sido muy claro. No hay debate, no se han reunido con ningún otro entrenador. Todo el club apoya a Sergio. Eso han dicho. Luego lo contamos. En unos minutos. Las salas 091 de las provincias de Ávila, Segovia, Soria y Zamora se atienden desde la comisaría de la calle Gerona de Valladolid. Se centraliza el servicio para dar una mejor atención a los ciudadanos. Se busca también reducir los tiempos de respuesta, pues se geolocaliza la llamada y se manda a la patrulla más cercana. Desde el pasado 5 de octubre, las salas del 091 de Ávila, Segovia, Soria y Zamora se integran en este centro inteligente de mando, comunicación y control, ubicado en Valladolid, en la comisaría de la calle Gerona. Una reestructuración que busca mejorar la atención al ciudadano y reducir los tiempos de respuesta. Es que geolocaliza el punto exacto en el que se recibe la llamada, identifica al alertante y permite movilizar al vehículo policial que se encuentre más cercano. Este servicio se ha reforzado con 20 funcionarios más. Las labores de inteligencia y los avances tecnológicos se aunan para incrementar la eficacia de la sala. Una de las cosas muy importantes que realiza este centro de inteligencia es coordinar o suministrar información a las patrullas policiales que se encuentran a pie de calle, como por ejemplo respecto a órdenes de alejamiento o de protección de las víctimas de violencia de género, o incluso consultar un vehículo, cualquier objeto o antecedentes de cualquier persona. Un centro en el que la colaboración ciudadana es imprescindible y que está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. El mapa de la incidencia de coronavirus en nuestra provincia de los últimos siete días está relleno por completo de naranja y con las zonas básicas de Mota del Marqués e Iscar en rojo. Preocupan municipios como Ceínos de Campos, donde hay un brote con varios positivos, y también Medina de Río Seco. Aquí están ya tomando medidas restrictivas sin que aún se lo haya ordenado la Junta, aunque habrá que ver qué se decide mañana en el Consejo de Gobierno. La situación es delicada, por ejemplo, en la residencia de mayores. En la residencia de ancianos tenemos 32 positivos en residentes, tenemos 8 positivos en profesionales. Lo que se ha procedido es a aplicar los protocolos, evidentemente, y tenemos una situación de control. Abrir las ventanas es una de las medidas para prevenir los contagios por aerosoles, pero ahora que llega el frío es una pauta complicada, sobre todo porque la mayoría de los centros no están bien diseñados para ello. Por ejemplo, muchos colegios suspenden en ventilación y calidad ambiental dentro de las aulas. Llevan 20 minutos de clase y toca abrir las ventanas. En este colegio van más allá de la recomendación de ventilar 5 veces al día después de medir las partículas en suspensión en sus aulas. No era suficiente con abrir simplemente al cambio de clase, con lo cual durante el transcurso de una sesión lectiva hay que abrir. Pero a partir de ahora estar en clase con las ventanas abiertas obliga a llevar más ropa de abrigo. Utilicen una camiseta por debajo de la camisa, que se pongan unos calcetines resistentes, porque vamos a tener que pasar un poquito de frío, porque para nosotros es muy importante que el colegio permanezca abierto. En la mayoría de los centros vemos esta imagen. Ventilar supone que se escape el calor. Sabemos que se nos va a incrementar el coste. Por encima de todo está la salud. Y el problema está en los edificios antiguos, que la ventilación natural nunca se estudió como tal para ventilar adecuadamente contra un patógeno como es. Una posible solución serían los equipos de ventilación con filtros. Eso que genera unas molestias por el ruido y que al final es un coste de inversión, tendría que estar, para mí, a mi modo de ver, muy justificado en las condiciones del aula. Lo ideal sería tener clases como el Aulario de Industriales de la Universidad de Valladolid, donde se ventila a través de un circuito mecánico con filtro y regulado según las condiciones que hay dentro. Después de 42 horas de negociaciones, se ha logrado acuerdo para la PAC, la Política Agrícola Común, que regulará el campo entre los años 2023 y 2027. España mantendrá los 47.700 millones para agricultores y ganaderos. Especial protagonismo cobran las explotaciones ecológicas. A ellas se destinará un 20% de las subvenciones. Además, se ha conseguido la prolongación más allá de 2030 de los derechos de plantación de los viñedos, como solicitaba España. Castilla y León celebra este acuerdo que llega en un momento dulce para el campo. El balance de la vendimia es mejor de lo que se esperaba. Han sido meses muy duros para el sector del consumo, un daño que parecía que iba a recaer también sobre los productores de vino. Sin embargo, la última vendimia ha sido una de las mejores. Una vendimia importante desde el punto de vista de la cantidad, desde el punto de vista de la calidad y, por supuesto, también de la seguridad a la hora de enfrentarla con este momento de pandemia que estamos padeciendo. Las cifras en nuestra comunidad han superado las expectativas de un 2020 lleno de complicaciones. Más de 287 millones de kilos de uva recogidos aquí en Castilla y León. La denominación de origen Rivera de Duero ha sido la más beneficiada, superando en un 26% la cifra del año anterior. Aunque la pandemia ha bajado la demanda de productos enológicos. El consumo del vino se hace en menor medida y eso está afectando al conjunto de denominaciones de origen. También continúan las conversaciones con las organizaciones profesionales agrarias para mejorar la ya implantada Ley de Cadena Alimentaria. Su objetivo... La consecución de un equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria. En términos de actualidad, está sobre la mesa el reciente Acuerdo de Política Agraria Común de la Unión Europea. La necesidad de que se acometan unos ecoesquemas, se ejecuten unos ecoesquemas desde la prudencia, nos parece fundamental. Desde la Consejería de Agricultura apelan a seguir apostando por el sector del vino en Castilla y León. Un pilar, insiste, en fundamental para el desarrollo de la comunidad. El próximo 30 de octubre se celebra a pleno de la Diputación de Valladolid. El presidente ha adelantado hoy en el programa Conrado Isca Responde de esta casa que llevarán a debate el tema de las ocupaciones ilegales. Lo que defendemos, bueno, pues es el patrimonio, la propiedad de las personas y lo que se plantea, bueno, pues que no se puede consentir que alguien ocupe tu casa y dentro de las medidas es que en menos de 12 horas ese desalojo sea una realidad, que se endurezcan todo lo que tiene que ver con las penas y también en defensa de las administraciones locales que no tengan derecho a empadronarse en una vivienda que no tiene ningún tipo de contrato. Ya son 44 los municipios de la provincia adheridos a la Red de Hombres por la Igualdad. Hoy se han incorporado 12 nuevos en un acto previo al del día 23. Para seguir luchando en contra de la violencia de género, para poner de manifiesto la igualdad entre todos y es un acto más que tendrá posterior recorrido a través del día 23 de este mes donde se harán los círculos de hombres. Hoy leerá el manifiesto Fernando Rey y este manifiesto será leído por algunos de los hombres de los municipios que forman parte de la red el próximo día 23 a las 8 de la tarde. Mañana se ha convocado una manifestación para protestar por la exposición de Gavarrón. Ayer escuchábamos al alcalde de Valladolid responder al director del Museo Patio Herreriano. Hoy lo ha hecho la concejala de Cultura. Es muy difícil mantener la censura a un artista. Nos guste más o nos guste menos. Vamos a seguir adelante. La exposición ya está prácticamente montada y espero que sea un éxito porque el museo lo necesita. El museo el problema que tiene es que durante el año y medio de gestión de Ontoria ha caído enormemente en número de visitantes, más de un 20% y eso es un problema para el museo. El Ayuntamiento de Valladolid apuesta por celebrar el festival de jazz. Será en el Lava durante los viernes de noviembre. Se citarán grandes figuras del género, tanto a nivel nacional como internacional. El jazz nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Su expansión fue tal que a día de hoy incluso el Congreso americano lo considera un tesoro nacional. En su ánimo por avivar la chispa de la cultura, en la capital, el Ayuntamiento presenta unas nuevas jornadas que rendirán homenaje al gran Charlie Parker. Se han convertido ya en un evento importante en el panorama musical nacional y desde luego para nuestra ciudad. Este gran icono de la historia del jazz, posiblemente el más respetado de toda la historia del jazz. A pesar de las condiciones sanitarias, la muestra se llevará a cabo durante el mes de noviembre en el Lava. Una nueva forma de revitalizar la actividad musical. Los artistas aprecian este gesto del Ayuntamiento, pero denuncian que la música está convirtiéndose en un producto exclusivo. Una delicatessen. La música en directo se está convirtiendo en una cosa para muy pocas personas, para pocos afortunados. Una programación llena de figuras del jazz, entre las que destacan Michelle Hendricks o Luz Coloma, y que podrá disfrutarse todos los viernes del mes que viene en la Sala Lava. Para más información sobre artistas y precios, consulta en la web info.valladolid.es.lava. Analizar las obras de Miguel de Libes también nos permite comprobar cómo ha evolucionado la sociedad en estos años. Hoy nos sentamos a escuchar a Menchu durante sus cinco horas con Mario. El mañadolid no ha cambiado tanto en una década como para que podamos decir que no lo ha ido a reconocer. Pero sí ha cambiado la sociedad que Miguel de Libes refleja en sus novelas. La sociedad sí que ha evolucionado a un ritmo lento, aunque con altibajos. Por eso nos va sonando lejano el clasismo que demostraba Menchu al hablar a su difunto marido en cinco horas con Mario. ¿Por qué no se ponen a servir como Dios manda? Se puede leer hoy con gran delectación porque afortunadamente cuenta historias que ya se han superado. Las apariencias, la clase social, la religión e incluso la situación de la mujer en la segunda mitad del siglo XX son contadas por de Libes no sólo para dar testimonio de una época. El carácter de Miguel era de denuncia, evidentemente. Como novelista denunciaba más que como periodista. Nos decía a los amigos que lo que no podía decir como periodista lo decía como novelista. Porque Menchu nos habla de una España ansiosa de la apertura social y política. Y que las situaciones que cuenta Miguel en muchas de sus novelas también se han superado afortunadamente. Cinco horas con Mario es una de las novelas más conocidas de The Libes, casi siempre de actualidad por haber sido llevada al cine y a los escenarios de los teatros durante décadas. Otra vallisoletana insigne, Lola Herrera, estará siempre ligada a esa Menchu enlutada que ajusta en unas horas las cuentas de toda una vida de matrimonio. Era tarde para tu costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Hasta el 22 de enero se puede visitar en el Museo de la Universidad de Valladolid la exposición Arquitectura y otros animales. Son dibujos, óleos, acuarelas del arquitecto Fernando Díaz Pines. Es una muestra de caminos insospechados, la investigación sobre la forma arquitectónica y la búsqueda de la belleza de la arquitectura no atados a las estructuras rígidas y tradicionales que la historia de la arquitectura nos confiere. Todos y cada uno de los cuadros sugieren a cada uno cosas absolutamente distintas. En cierto sentido, es una exposición que, más allá de la cualidad o la calidad artística que cada uno pueda estimar que tiene, tiene también ese componente de reflexión. Pues la muestra se compone de casi 70 obras realizadas durante cerca de dos años de trabajo. El color es protagonista impregnado en puertas, ventanas o seres vivos. El arte hoy es una exposición de la arquitectura de la arquitectura de la arquitectura. Esa ventana que nos permite escapar un poquito de esta realidad de pandemia. Mañana le seguiremos dando la última hora de lo que ocurre en nuestra provincia y ahora la última hora de los deportes del aula. Seguimos pendientes de esos PCR, Manolo. Pues sí, hoy se los han hecho. Mañana a esta hora ya deberíamos tener los resultados para saber si el equipo tiene que confinarse mucho tiempo o si afortunadamente no hay más contagios y poco a poco pueden volver a la actividad. Luego lo contamos. En unos segundos, después de la publicidad, los deportes y después el tiempo. Buenas noches.